Hola, muy buenas tardes a todos y a todas los seguidores de Facebook, Izquierda Unida, Unidad Popular. Estamos en la plaza de la Puerta del Sol, un casi aniversario del 15M, un lugar donde se recogieron todas las luchas de la historia y donde se continuó luchando por los derechos de todos y de todas, donde mucha gente despertó para hacer la política de otra forma, para luchar frente a los saqueos y el espolio al que nos ha sometido una minoría de la población que desde luego está siempre abusando de la mayoría social y nosotros entendemos que hay que buscar alternativas y lo que significa eso es que hay que aplicar los programas electorales, hay que tener claramente un proyecto de transformación social que solo se va a poder construir, que solo se va a poder hacer si trabajamos conjuntamente. Por eso nosotros hemos sido siempre partidarios de la Unidad Popular, hemos sido partidarios de demostrarlo en todos los lugares, en todos los sitios, en la calle, parando desahucios, en todos los espacios políticos, en todos los lugares donde hemos hecho proselitismo para transformar nuestra sociedad, en todos los lugares que significa también la pedagogía, la transformación social, nosotros somos claramente seguidores de esa doctrina de los principios que podríamos llamar el de sentido común y en todo caso nosotros somos conscientes de que esto solo se puede hacer colectivamente. Por eso queremos mandaros un mensaje para que todos vosotros y vosotras apoyéis la Unidad Popular, para que apoyéis vuestros proyectos, los proyectos de las clases populares, para que entre todos y entre todas seguro que conseguiremos construir una sociedad más justa, justicia social, proteger a las clases populares de sus situaciones de perjuicio a las que la minoría social a la que nos referíamos está recibiendo. Y quería transmitiros que hoy tenemos una sorpresa. ¡Aplausos! ¡Pablo! 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 ¡Sí se puede! ¡Unidos! ¡Sí se puede! Y ahora nos vamos a ir a la Sala Mirador a celebrarlo con todos vosotros y vosotras. Efectivamente, tenemos un preacuerdo y lo queremos celebrar con todos vosotros y vosotras y queremos animar a todos los militantes y simpatizantes de nuestras formaciones a participar en la consulta y a votar favorablemente a este acuerdo y a estas consultas que se van a realizar. Muchas gracias. Como decía Aníbal del Equipo A, me encanta que los planes salgan bien. Nos vemos en la Mirador. Gracias.